¿Qué opinión tienes tú y de qué tanto hay en los hechos reales respecto a lo que aparece en la película? Muy, muy poco. Yo la vi mientras yo terminaba de escribir el libro, así que ya había hecho toda mi investigación. Y yo entiendo que es una película de ficción, pero no vi reflejado a Rodrigo ahí, ni en su personalidad, ni en su trayectoria, ni siquiera los ambientes en que estuvo durante las escasas seis semanas que estuvo en Chile. Yo creo que a esa película le faltó acercarse al sujeto de la película, al protagonista, al real, digamos, hablar con sus familiares para que les contaran a la producción o a los investigadores o a la guionista cómo era Rodrigo, qué hizo realmente en Chile. ¿No hubo acercamiento con la familia? Porque me queda la sensación que conversamos en algún momento de que ellos sí tuvieron cierta cercanía o con una tía, me parece. No, lo que yo entiendo, y yo recuerdo, de hecho, hace unos cinco años, no recuerdo, pero más o menos, la directora le mandó un mail a Verónica, a la mamá de Rodrigo, para decirle que había ganado fondo para hacer la película. Y yo me acuerdo de eso porque Verónica me lo comentó, y después ninguna de las dos supo nunca más. Y a mí me sorprendió con el tráiler, yo no sabía que venía la película. Y ella tampoco. Y otros miembros de la familia, o sea, de los tías y tíos de Rodrigo, tampoco fueron contactados por el equipo de la película. Carmen Gloria Quintana, tengo entendido que ella también, claro, supo que se iba a hacer la película, pero no sé si realmente la entrevistaron también para que ella pudiera contribuir su parte, siendo que la película, ella es quien relata la historia, sin haber conocido a Rodrigo. Así que, mira, como película de ficción está bien, pero un poco descontextualizada, y realmente yo siento que no refleja a Rodrigo. ¿Qué te faltó desde el punto de vista de esa película, de la figura de Rodrigo Rojas en esa película, versus la que tú dejas plasmada en el libro? Es que primero, como la película aborda el tiempo solamente en Chile, ¿no? Nada de lo que se muestra en la película es lo que él hizo. Nada, realmente. Y yo creo que faltó que se supiera más, no era solo un cabro llegando a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que faltó contextualizar la época también, pero también quién era él y por qué venía a Chile, y por qué tenía esa mirada distinta a lo que sucedía, casi como extranjero, ¿no? En la película. Entonces, no se explicaba bien quién era él, qué buscaba, de dónde venía, cuál era su contexto de vida, y podría haber, bueno, yo creo que la historia de Rodrigo, yo lo he dicho antes, se cuenta sola, en el sentido que ella es potente, es dramática, y no hay ni que inventar nada, ¿no? Podría haberse acercado más a la realidad, yo creo. Lo he dicho, Pascal, que a través de la historia de Rodrigo y de su madre, uno puede hacer un recorrido de varias décadas, ¿no? De una América Latina que tenía unos sueños, unas ilusiones, unas utopías, dirán algunos, que fueron calladas con sangre. ¿Con cuánta gente conversaste, te reuniste, te entrevistaste para poder desarrollar este libro que hoy comentamos? Sí, yo entrevisté como cerca de 80 personas, que claro, eran de distintas etapas de vida y ambiente, entonces algunos eran más del ambiente familiar, otros ambientes políticos, digamos, otros en el exilio, gente del barrio latino, donde él se movía y su mamá se movía también, ex senadores también para que me contaran, y asesores legislativos de Kennedy, por ejemplo, que me contaran cuáles eran las movidas políticas en Washington en esa época, y bueno, por donde él pasó en Santiago, que eran muchos ambientes, también entrevisté gente en esos distintos ambientes, hasta llegar también a la gente de la población Los Nogales, entrevisté también a quienes sobrevivieron a este ataque, en realidad, porque fue interceptado un grupo de ocho personas y a ellos dos les tocó, o sea, ellos dos fueron interceptados, los demás lograron zafarse. O testigos de aquello. Sí. Les recuerdo entonces, Rodrigo Rojas de Negri, hijo del exilio, es el título del libro, Pascual Buenescuá fue, es su autor, ella estaba con nosotros, además, muy corto. Entiendo que el lanzamiento de este libro, además, se retrasó por un hecho muy lamentable que te afectó a ti y también a tu familia. Sí, sí, salió a la venta a principio de julio y yo estaba en Estados Unidos porque mi papá falleció junto a su esposa en el colapso de un edificio. Así que tuve que salir y todo se retrasó.